Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a platicar sobre la tienda que tenemos de laboratorio de Dr. Victor Al igual que también la tienda que tenemos de este lado, vamos a gastar fichas Ya que todavía tenemos activa la tienda del evento de cazarrecompensas a pesar de que ya haya terminado Así que chavalotes antes de comenzar, ya saben aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Si es la primera vez que ves un video mío, por favor deja tu comentario Si este video está en menos de 70 likes, hay que picarle para que YouTube nos siga recomendando Vamos a comenzar chavalotes, a ver que es lo que tenemos Vamos primero, yo creo que vamos a checar primero lo que sale menos rentable Que a pesar de que salga menos rentable es bueno, no me malinterpreten Y aquí no sé por qué se quitó, se acaba de terminar No es cierto, no, 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 no O sea, esto simplemente era un bug visual porque aquí tenemos todavía la oferta Y como ven chalotes tenemos a Serpentex, tenemos a Kim Atom que son muy buenos monstruos De aquí tenemos a Amanía, tenemos a Shadowina, tenemos a Volcanix, tenemos a Epigursus O sea, estos monstruos chalotes la verdad es que la mayoría valen la pena Ahora, por el precio que tienen, ya les voy a comentar la forma más sencilla para poder sacar Y poder llevarte un monstruo de estos que tenemos aquí por la menor cantidad de gemas Pero bueno, chavalotes, vamos a comenzar ahora sí Vamos a hacer un pequeño análisis de cada uno de los que me parezcan buenos Y como les digo, vamos a ir pasito a pasito Les voy a decir cómo conseguir todo esto Pasito a pasito, suave, suavecito A ver, Serpentex chalotes, atacante Que te sirve no nada más para PvP No nada más para guerras de equipo Sino también para lo del evento de caza recompensas Que eso la verdad es que es bastante O sea, te sirve para 3 eventos Es muy buen monstruo Lo puedes subir de rango todavía con su mazmorra O sea, está bastante bien Serpentex sería la primera recomendación Que yo les doy para que lo puedan comprar Obviamente Kim Atom es un megaprovocador Que ya tiene el rasgo de megaprovocación a nivel 100 Y aparte es como rasgo O sea, no lo tienes como status caster No es que nada más te lo eliminen así como así Te tienen que deshabilitar rasgo Y la verdad es que es bastante complicado Porque ahorita en este momento No hay un monstruo que deshabilite rasgo meta Entonces, Kim Atom La verdad es que lo puedes aprovechar bastante En estos momentos A pesar de que es de la categoría de los silvestres Y ahorita la categoría de los abisales Pues ya tiene más estadísticas Pero aún así Kim Atom Es una muy buena opción Para poder comprar en este momento Nereida de Dan Yo la verdad es que la veo bien Regular, le daría un ok Pero no lo recomendaría No sé, o sea Tendría que faltarte de algún capítulo del libro Para podértela comprar Pero bueno, tampoco está mal Vamos con Amanía Amanía Chalotes es una monstra Soporte Que puede hacer perfectamente Turnos extra Está bastante bien Y aparte si no me equivoco Tiene esquivaria Amanía yo creo que es La tercera opción Que yo les daría de esta playlist Está bastante bien Es una soporte si te hace falta Y la puedes combinar con otra esquivaria Al igual que con un provocador Vamos con Shadow Ina Que también es una soporte Deshabilita rasgo Tiene Pocima Duriel Le puedes colocar la máscara de Hazastur Para quitar energía Está bastante bien Shadow Ina Sería la cuarta recomendación Y de aquí chavalotes Pues tenemos a Epigursus Que también es mega provocador Solamente que lo tiene como status caster Tenemos a Forge Labs Que me parece un buen soporte Potenciador Porque le puedes dar triple daño Doble daño Potenciado de daño A tu atacante Y con eso termina Reventando al enemigo Se le puede colocar Una Pocima Duriel Recordar que no le puedes colocar dos Porque solamente se activa una No es que reviva dos veces Solamente revive una Y eso la verdad es que todavía Lo tengo Si es bueno Si es malo Si debería de ser así No sé Ojalá lo lleguen a cambiar Porque O que ya dejen de poner Monstruos con doble Pocima También esa podría ser una opción Pero lo ideal es que se active una Y luego la otra Pero bueno No es así Aquí chavalotes Pues este sería Mi quinta recomendación De ahí en fuera Pues hay Monstruos que le podemos dar Ok Por ejemplo Queen Zara Roboravit Que es un buen atacante Turnos extra infinitos Se le puede dar Un likeazo Anishan the grid Se le puede También dar un ok A A A Terry Web Por ejemplo Que también es un perforador Y lo probé Al igual que Boulderar También está bastante bien Con turnos extra infinitos O sea Hay monstruos buenos Chalotes Pero lo más recomendable Como les digo Forge Labs O sea Si vamos de este lado Forge Labs Epigursus Shadowina Amanía Kim Atom Y Serpentex Ahora Yo la verdad es que aquí Le pondré un tachecito No los compren Directamente de aquí Que aún así Por 345 gemas Se me hace barato Pero chavalotes Tenemos otra recomendación Ahora Esto que aparece aquí Arribita De 3 horas 55 minutos Es lo que le falta Para que se refresque La oferta Esto quiere decir Chalotes Que si ustedes Por ejemplo Compran Un Kim Atom Solamente te deja Comprar uno Posteriormente Dentro de las 3 horas 54 minutos Vas a volver a Tener una nueva tienda Y comprar otra vez A Kim Atom En caso de que Te vuelva a salir Y lo mismo pasa Con lo del laboratorio De Dr. Victor A esto le quedan 2 horas 54 minutos Se vuelve a refrescar Y ahí va El primer consejo Aquí chavalotes Un mítico silvestre Te sale en 195 gemas Si lo Bueno 195 Si creo que eran 195 O sea Te vas a gastar Menos de 250 gemas En un mítico silvestre O sea Esto quiere decir Chavalotes Que ya te sale Más barato A comparación De que si lo Compraras en la tienda Ahora La desventaja De aquí Por ejemplo Es que tienes Una cantidad Limitada No te aparecen Todos los monstruos Silvestres Si no te aparecen Te aparecen Algunos Aquí por ejemplo No tenemos A Kim Atom Pero al momento De refrescar esto Pues puede que te salga No tenemos A Amanía Creo que no está No A ver No No tenemos Ni a Amanía Ni a Shadow Ina Tenemos a Forge Labs Que como les digo Si ustedes lo quieren conseguir Es un buen monstruo Soporte Potenciado De daño Te va a salir Por menos De 250 gemas Así que La mejor opción Es sacarlo Por aquí Al igual A no si Amanía Está aquí al principio O sea Estoy tonto Estoy tonto Aquí la tenemos Chavalotes Igual O sea Es mejor Si tienes pensada Comprarla Comprarla de aquí O sea Le vas picando Le vas picando Le vas picando Le vas picando Y listo De aquí Yo he sacado Bastantes monstruos Vean por ejemplo Yo en este momento He conseguido A Nereida De Dan Comprándola ahí A Warnot A Nephlin Y a Ingwe O sea Estos me hacen falta Para los capítulos Y los he conseguido De ahí Y la verdad Es que me ha convenido Bastante Así que Chalotes Yo les recomiendo Igual De todas formas Como esto va subiendo De precio Cada vez que tú Le vas picando Les recomiendo Esperarse A lo mejor Haces 3 compras 60 células Te gastas Algunas gemas Esperas a que se refresque Y nuevamente Te lo pone En el contador Del principio Compra las otras 40 que te faltan Y te sale Todavía mucho Más barato A comparación De si las compras Todas de jalón Así que Pues chavalotes Yo la verdad Es que lo veo bien Está bien O sea Un likeazo Y ahora ya Por último Vamos a pasar Como les decía Al principio Con la tienda Del evento De caza recompensas Que Vamos a En principio Comprar Primero 200 células De cada uno De los monstruos A ver De este Ya tendríamos 100 Porque 100 Las voy a ocupar Para eclosionarlo Y aquí Algo que no me gusta Es que no me deja Picarle O sea Lo ideal sería Que te dejara Picarle 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 Y no esto De que te salga La pantallita Porque a veces Eso es lo que Me da flojera Y una vez Ya me pasó Que no gasté Las fichas Por flojerita Nada más Pero bueno A ver Seguimos gastando Por acá Creo que con esta Ya son 40 50 A ver 50 60 Es que con esto Ya por ejemplo Puedo Hacer alguno De los capítulos Y llevarme runitas Del 9 al 10 Que está bastante bien A ver Hacemos esto Aquí A ver Cuántas células Tengo Tengo 279 Tengo que comprar 30 más Porque la otra célula No la voy a sacar De ningún lado Así que Vamos a comprar Una más Una más Otra más Y una más Y con eso Tenemos las 300 células 100 para poderlo crear Y 200 para poderlo rankear A nivel 110 De este lado Con SEO También hay que gastar Algunas Fichitas Para poderlo subir Igual son 100 células Las que me faltan Para poder tenerlo A nivel 110 Que está bastante bien En realidad Está Bastante Bastante bien Lo mismo voy a hacer Con el cocodrilo Lo mismo vamos a hacer Con los otros monstruos Con el El tricky tracker Para poderlo subir De rango Pero bueno Chavalotes Ya obviamente No los voy a tener Entretenidos Aquí hasta que Se terminen las fichas Porque como pueden observar Son bastantes Todavía las que me quedan Son 14400 Y no chavalotes Esto prefiero hacerlo Ya más tardecito Ya cuando esté Acostadito en la cama Espero que no se me olvide Y ahorita Por ejemplo Mi plan pues es Gastar esto Hasta tener Todos a nivel 120 No a nivel 110 Que yo creo que Nivel 110 Está bien Y las que me queden Las voy a gastar En Yoronion A ver si me da Para poderlo subir A nivel 126 Como mínimo Así que chavalotes Yo voy a dejar El videito por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta el día de Hoy todavía Pero más tarde Con otro videito Bye 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 Gracias por ver el video.